En el marco del Día de la Alimentación a nivel mundial, la Procuraduría General de la Nación envió un mensaje y exigió a gobernadores y alcaldes entregar un informe completo y detallado de la ejecución del Plan de Alimentación Escolar en estos municipios que han recibido denuncias últimamente por varias demoras y incomplementos en su alimentación que ha generado ya problemas de desnutrición infantil en varios niños de Colombia. Tras las constantes denuncias e irregularidades y problemas con el suministro de alimentos a los niños y adolescentes en colegios públicos de Colombia, la Procuraduría ha solicitado a los 32 gobernadores y a 64 alcaldes de distritos y municipios para que den un informe detallado sobre la forma en que se está desarrollando el PAE. Y para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, realiza estricto seguimiento al programa de alimentación escolar PAE, buscando anticiparse a hechos que puedan afectar la garantía de este programa. Asimismo, deberán precisar el cronograma de visitas de verificación que se adelantarán en lo que resta del año 2022, indicando la fecha tentativa de su realización para coordinar acompañamiento del Ministerio Público en estas diligencias. Durante el año 2022 hemos advertido retrasos e interrupciones en el inicio de la prestación del servicio y hallazgos en la calidad e inocuidad de las raciones entregadas. Frente a esto último, la UAPA ha informado respecto de varias alertas en las que se han identificado riesgos de enfermedad transmitida por el alimento JETA, así como de situaciones similares que han incidido en la calidad del servicio que reciben los beneficiarios del programa. Recordemos que a principio de octubre la Procuraduría informó que se hallaron posibles inconsistencias en el reporte que entregaron las alcaldías de Piedecuesta, Girón y Bolívar Santander en los recursos girados a los operadores del PAE.